Un mototaxista conocido como El Gato fue herido a bala en el barrio Villa Azul del municipio de El Copey. La víctima fue identificada como Onel España. Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer los móviles y dar con los responsables de este hecho violento. Un hecho de violencia se vivió en el barrio Villa Azul, en el municipio de El Copey, la mañana de este viernes. Onel Enrique España, de 57 años, apodado El Gato, un mototaxista y excandidato al Consejo Municipal, fue víctima de un impacto de bala en la mandíbula. Según informaron las autoridades, el incidente ocurrió en el barrio Villa Azul, lugar donde El Gato se desempeña como presidente de la Junta de Acción Comunal. A pesar de que no se han proporcionado más detalles sobre el atentado, se conoce que la víctima fue trasladada al Hospital San Roque de El Copey, donde recibió atención médica y fue remitida a la ciudad de Valledupar, donde permanece recibiendo atención médica. La gravedad del ataque y las circunstancias que rodean este hecho siguen siendo desconocidas. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar los motivos y responsables de este ataque, que fue cometido por dos hombres motorizados. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.